de h matutino cuántos de ustedes están electrocutados porque les llegó les llegó el recibo de la energía eléctrica que recientemente le llegó para satisfacerlo pero con un aumento a usted yo fui el que en el primer día se denuncia porque me subió 500 lempiras sin estar en la casa y sin aumentaron 500 lempiras con el nuevo cobro de la ene usted como 400 lempiras más si en mi casa en la casa de mis padres subió como 400 lempiras más y nos asustamos porque pensábamos la misma tiene la misma rutina los mismos electrodomésticos cocinan lo mismo y le salió un aumento dice que a mí me salieron 1500 lempiras más pero yo creí que había sido por un aire un aire acondicionado que instalamos después del recibo en serio pero ganas no me faltaron 1500 lempiras más alex usted sabe eso 1500 lempiras más o pongo un ventilador y le ponen una bolsa con aire no viera o sea si yo me sentí electrocutada al ver ese recibo y le dije no me vuelvan a encender ese aire y sólo cuando venga mi mami y mi papi 1500 es mucho 1500 es demasiado pero entonces está relacionado por este aumento que les ha salido a la mayoría de personas sin ninguna justificación más el aire por eso me salió más alto a mí sí o sea que el aire debe andar unos 700 y lo demás el aumento que nos está aplicando ya pero a raíz de que es que no no hay justificación porque ellos se dieron a conocer el pliego tarifario está congelado no hay justificación del por qué le estén incrementando en la energía y se supone que con la salida de h los hondureños íbamos a estar macanudos tanto que se exigió que con la salida de h los hondureños íbamos a pagar lo justo bueno usted está pagando más por la energía o sigue pagando lo mismo mire el señor roberto contreras quien es el alcalde de san pedro sula luego ustedes van a tener la oportunidad de hablar y denunciar aquí en hch como siempre y él es el alcalde de san pedro sula y está en condición de emprendedor denunciando y dice que ningún restaurante puede sobrevivir con estos cobros cuando todo es a gas en las estufas de gas en riesgo de desaparecer más de 260 empleos en nuestra empresa con estos recibos realmente dice contreras realmente era mejor e h que ahora que está en manos del gobierno o será persecución política esta también para hacer quebrar nuestra empresa se pregunta don roberto contreras y vamos a escuchar este vídeo que nos ha proporcionado porque le ha enviado le ha enviado la factura mire es que nos ha mandado este dato que aquí son 393 millones tiene algún acumulado roberto contreras ahí monto dice sí porque no son 393 mil no son 393 millones 499 mil 996 lempiras vamos a escuchar su denuncia y y y y y y y